hola 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 amigos de youtube qué boca qué estoy haciendo carajo tendré tanta fama nada que ver pues el motivo que estoy acá porque estoy sentado carajo presentadorita vengo de hacer un viaje largo podemos decir no estoy en mi pueblo bueno hago específicamente este vídeo para para ustedes amigos suscriptores yo sé que yo en este tiempo me he ganado el cariño de muchas personas y es de valorar eso porque creo que uno de hombres se hace más difícil que otro de hombre lo apoye podemos decirlo así es muy difícil ese tema pero igual yo sé que tengo el cariño de muchas personas como yo le tengo el cariño muchos suscriptores por por todo ese apoyo a veces me pongo a leer los comentarios algunos comentarios los canales y me da risa me dan ganas más de hacer vídeo más así y nada sólo les quiero decir que me atreví a sacar bueno a sacar un canal aparte mío saber cómo me va primero dios todo me vaya bien pues vamos a intentarlo yo creo que no pierdo nada con intentarlo creo que de eso se trata de la vida de aprender nuevas cosas podemos decir que el contenido puede ser bueno yo prácticamente mi contenido va a ser de muchas cosas acá en este canal usted sólo tiene que ver los vídeos y estar pendientes de los vídeos a notificaciones pues yo como ustedes pueden ver yo soy una persona natural naturalmente así como soy así como soy soy en persona con los amigos y por eso creo que no me costaría nada en tanto sacar un vídeo sacar vídeos hacerlos reír nada que va si yo estoy trabajando en el circo solo que no me pagaban los tacaños que más y más tacaño pero vamos a ver cómo lo va amigo pues nada solo quiero enseñarles este panorama es tan bonito que es acá es una finca mía una finca que yo compré hace poco creo que todavía me dio el riñón que vendí pero nada compré otros años no hay problema pues me estoy quedando también acá en este lugar pues parece como que da miedo viene la llorona con la gran techiche y con mi vera la tatea pero nada solo decirle que quiero el apoyo de muchas personas yo sé que lo tengo y pues nada que siempre va a haber un común envidioso envidioso perdón tonto siempre va a haber como una persona que te va a querer bajar los ánimos pero eso pasa siempre creo que a cualquiera le ha pasado que una persona que ha pero igual amigo démosle para adelante papi con dios y con con las ganas se pueden y les quiero enseñar dónde estoy viviendo últimamente bueno donde estoy en paso donde estoy pasando mis días de soledad sin mujer pura la manuela solo la manuela nada le quiero decir esto es mi colchoncito acá no papi aquí si usted tiene mujer o algo así compren este colchón papi compranlo rebota rebota pero eso si no rebote mucho porque la maestra va a pegar hasta el techo no no lo hagan y pues este es el baño el baño donde yo cumplo mis necesidades y donde me pongo a ver cosas exíticas esta es la ropa que dejé la última vez no la he lavado que choco más los papeles el baño pues nada como hablar prácticamente lo tengo para dormir mientras sea para dormir algo no hay problema amigo no hay problema creo que lo voy a dejar acá si vamos a ver permítame en un momento buenos amigos como les dije os cerraré esto porque capaz me salen todos los pedos que desde ayer como les venían diciendo me estoy acostumbrando a un frío cabrón pero igual hay que darle papi solo decirle que a esas personas hagan la agulla carajo hagan la agulla hagan la agulla mándenselo el link el link quiero decir perdón hasta pronto manden el link yo voy a aparecer el nuevo canal como aquí le voy a poner el techo si no le aparece porque el teléfono echafa amigo pero va a aparecer el techo ahí quiero que vayan a mi canal se suscriban pues como les digo el contenido va a ser baleado que esto que lo otro papi me derraco voy a traer mujeres acá que todos van a disfrutar conmigo no hay problema así que nada que creo que a ver como nos va creo que fuera bonito si si lo fuera chingón podemos decirlo así porque ya es tiempo que me jubile hombre ya ya me da esa oportunidad de jubilarme de vivir solo ya disfrutar la vida ¿por qué no? pues vamos a ver entonces ya le presenté mi casa aquí me la está pagando cuando la estoy pagando ya ya la estoy pagando cuando estoy en la finca no voy a ir arriba porque ahí vive el señor y ese señor como que me da mal de ojo me le queda viendo las naves ya no me está gustando jaja pero ni modo carajo miren papi hasta paquita tengo aquí le voy a dar vuelta a este volado hay foto era que bruto soy ah este volado no tiene para bien bien ah no ah papá no amigo este volado no tiene para dar vuelta que bruto bien tiene ah bueno hasta el teléfono más chafo ha conseguido bueno pues quiero quiero esas personas que desde hoy desde hoy desde hoy que saque este video quiero ver las personas que que están conmigo yo sé que son varios no son muchas pero son varias y pues nada hay que darle papi como te dice maje dale y vamos a vamos a hacer muchas cosas tengo pensado en hacerle bromas a la a la Tatiana a la Tatiana les quiero hacer bastante bromas aquí en el cuartito pero no piensen en esos chucos yo no soy esa gente generada como sé que viene a Estados Unidos papi nada que ver creo que aquí está el maestro vamos a pensar a ver acá ah bueno a mí me dijo el señor que yo puedo ponerme donde yo quiera si es posible en su cama si ahorita vamos a ver aquí me voy a uy que verraco que bonito miren miren el clima no lo foco así porque que más quiero que más quiero chico bueno nada hay que darle y pues igual yo con la Tatiana si este canal funciona podemos decirlo si no va va bien con las personas que me apoyen yo igual con la Tatiana estoy siempre grabando videos con ella yo le he dicho que vamos démosle a sacar videos porque es algo que a mí me gusta es algo que o sea me gusta hacerlo me gusta hacer reír a las personas porque soy una persona natural que en otros que en otros canales no me quieren no hay problema hijo papi si usted lo dejan ahí no hay problema le vengo a enseñar mi motito que ahorita está pero vamos a dejar que pase a esta señora porque se ve bien brusca mami le queda viendo bien raro acá está mi motito todavía le debo al señor que se la compré bueno pero acá está esta moto me ha acompañado en buenos momentos en malos momentos creo que ha sido una guerrera pero hay que darle hoy le estoy sacando más jugo prácticamente porque me toca viajar mucho pero ni modo hay que darle aquí le voy a estar enseñando a las mujeres de acá de Ataco unas mamacitas bien bonitas demasiado pero igual me regreso a mi cuarto porque ya va a venir el maestro y se van a encabronar conmigo porque ando en su zona a ver si este señor me hace conocido como el de los Bukis amigos un día se lo voy a enseñar en un video de acá del canal El Techo pero este señor se parece a los Bukis yo creo que ojalá que nunca vea este video bueno 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 la tati me dijo que vamos a ir a grabar y a una piscina me dijo la loca pues nada lo voy despidiendo siempre agradecerle a los amigos bendiciones y no se olviden agregar no se olviden por favor se los pido por más que lo que quieran si no lo hacen yo los deportos de Estados Unidos semejante tacaño cuando están en El Salvador aquí no hacen nada y no hay nada uy se mueve tanto este bolado peor que mi tiringa pues nada lo voy dejando espero su apoyo sus bendiciones y pues a ver que sale a ver que sale así que me los dejo porque me estoy cagando y en serio a la Tatiana le dije que me iba a ir a cagar pero me vino a hacer este video así que gracias amigos bendiciones viva el alcohol no hay no hay